En el vídeo de hoy te traigo malas noticias porque parece, según nos comenta el CEO de Binance, que FTX, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes que existe, va a quebrar o se va a declarar en insolvencia. Vamos a ver todo esto bien o toda la información que actualmente hay disponible en este vídeo para poder realmente evaluar cuán de grave puede ser esta situación, obviamente tanto para FTX, para los clientes de FTX, pero también para todo el ecosistema de las criptomonedas. De entrada, el CEO de Binance lo que nos comenta es que su propia plataforma va a comenzar a deshacerse de todos los tokens FTT que tiene actualmente. No lo va a hacer de golpe para no afectar muy de lleno a todo el mercado de las criptos, pero lo irá haciendo de forma progresiva en los siguientes meses. ¿Por qué va a hacer esto? Bueno, si indagamos un poquito dentro de Twitter, podemos llegar a un tuit como este donde nos explica lo que está haciendo FTX y que le ha estallado en la cara, que básicamente lo que estaba haciendo es crear su token FTT de la nada para prestárselo a la Meda Research, a este Venture, que de hecho, como podemos ver aquí, a la Meda Research es uno de los Ventures Capital que invierte en los proyectos más importantes de criptomonedas, junto con Exchange. También está invertido en OKEX. Bueno, esto va a salpicar muchísimo en el caso de que finalmente FTX quebrara y a la Meda Research también. Entonces, como digo, lo que hacía, imprimían FTT de la nada. FTX se los prestaba a la Meda Research. A la Meda Research, con estos FTT, los ponía como colateral en alguna plataforma para recibir dólares y luego estos dólares en moneda estable se los devolvía a FTX. Bueno, estaban creando dinero totalmente de la nada. Imagino que para poder seguir manteniendo su solvencia y poder seguir manteniendo proyectos y a todo el ecosistema de las criptomonedas. Algo que nos debería llamar bastante la atención es que la capitalización de mercado del token de FTX, que ocupa el puesto número 25 de CoinMarketCap, que es de los más importantes, es de 3 billones de dólares. Pero la capitalización de mercado totalmente diluida es de 8 billones de dólares y aquí hay una diferencia de 5 billones de dólares que muy probablemente sea la que se está perdiendo en todo este proceso de los tokens que crea FTX para posteriormente verse beneficiado. Ya que en ningún momento los tokens los tiene que vender para poder recibir el dinero ya que se lo está devolviendo a la Meda Research por otro lado. De hecho, bueno, toda esta información te la estoy enseñando directamente desde Twitter, que se está inundando esta red social acerca de todo lo que está pasando ahora mismo con FTX, porque es donde se encuentra la información de forma muchísimo más sencilla. También ya salió la noticia hace unos días de que FTX y Tether estaban muchísimo más cerca de Celsius de lo que se pensaba. Y esto ya era algo y es algo bastante preocupante, ya que bueno, en un vídeo que analizamos la stablecoin de Tether en el canal, que te lo dejo justo aquí arriba, pudimos ver que Tether realmente no puede respaldar todo el dinero que dice que tiene. Es decir, si todos los usuarios quisieran vender sus USDTs ahora mismo, Tether no podría devolverles todo ese dinero y es algo muy preocupante, ya que la mayor parte lo tiene en lo que se llama papel comercial. Pero bueno, si te interesa saber un poco más sobre eso, mira el vídeo que te he dejado justo aquí arriba, que ahí lo explico totalmente en detalle. Y básicamente en este artículo nos comenta un poco el entramado que se ve que ha estado ocurriendo entre FTX, la plataforma Celsius y también Alameda Research, donde básicamente han estado jugando con todos nosotros como inversores de criptomonedas para ellos al fin y al cabo sacar una gran tajada. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir con el token de FTX? Pues bueno, como podemos ver en vela horaria está alcanzando una volatilidad muy alta, también estamos viendo un volumen de venta muy alto, obviamente FTX intentará absorber la mayor parte de compras posibles para hacer que su precio no caiga, pero muy probablemente de aquí a las siguientes horas o de aquí a mañana vamos a ver el precio del token de FTX caer y mucho. Por lo tanto, bueno, yo como tal no puedo darte una recomendación de lo que tú tienes que hacer. Yo personalmente no tengo criptomonedas en FTX y no estoy invertido en FTX, pero si lo tuviera o si tuviera criptomonedas ahí, yo sí me plantearía el sacarlas. ¿A dónde? Bajo mi punto de vista, bueno, como podemos ver aquí FTX es, si no el segundo, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes, pues si tuviera que escoger un exchange las llevaría a Binance. Es verdad que es uno de los exchanges más criticados y te digo que esto no es una recomendación, simplemente es lo que yo haría, pero al fin y al cabo es uno de los más grandes y también es el más seguro. Por otra parte, si tú tienes mucho dinero en criptomonedas, deberías plantearte tener un ledger como este donde puedes depositar tus criptomonedas y quedar un poco afuera con todo lo que pueda pasar, pues con los exchanges, que si alguno va a quebrar y sobre todo si eres usuario de FTX y FTX se declara insolvente, tus criptomonedas de FTX tú no las vas a recibir, por lo tanto esto es una noticia muy alarmante. ¿Y qué va a hacer FTX para intentar no quedar insolvente? Pues va a empezar a vender sus activos y sus activos principalmente van a ser como los de la mayoría de exchanges y de la mayoría de lugares de Bitcoin. Por lo tanto, viendo Bitcoin en vela diaria, este pequeño repunte que habíamos tenido, estos pequeños brotes verdes que nos había dado este fin de semana Bitcoin llegando hasta los 21.000 dólares, muy probablemente de cara a la siguiente semana, y ojalá me equivoque, por Dios, pero muy probablemente vamos a volver a la zona de los 20.000, 19.000 o incluso esta podría ser la noticia que finalmente encienda la mecha y haga caer a Bitcoin a los lugares donde muchos lo estamos esperando cercanos a los 17.000, 15.000 dólares. Esperemos que no, y espero equivocarme y que estas conjeturas no signifiquen absolutamente nada, pero entiéndeme que una noticia que uno de los exchanges, por no decir el segundo, tercer, cuarto exchange más importante que hay a día de hoy en todas las criptomonedas, pueda quebrar, puede sacudir a todo el mercado de las criptomonedas y mucho. Así que nada, te invito a estar atento, ya sea en Twitter, ya sea en mi canal de Telegram, que te dejo el enlace justo en la descripción del vídeo, para que podamos estar conversando de todo esto y también pasándonos todas las últimas noticias que estén ocurriendo, y esperemos que finalmente esto no sea tan grave como parece. Ya de entrada, el CEO de Binance nos ha fijado aquí un tuit en el cual nos comenta que ya se han movido medio millón de dólares de una billetera desconocida a Binance de la criptomoneda FTT, e imagino que para venderla. Por lo tanto, y lo más probable es que le cara a las siguientes horas veamos cómo se comienza a desplomar este token. Así que nada, con el gráfico del token de FTX me despido, espero que toda esta información, pues, gustado, obviamente no, pero ha sido útil, de ser así te pediría que le des un buen like al vídeo para que YouTube lo pueda promocionar y que esta información tan importante le llegue a muchísima más gente, y si es la primera vez que estás en el canal y te ha gustado mi forma de exponer y de explicar, pues, encantado de que te suscribas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.